El auténtico caballo de bellota, venga, venga, a ver que te lo come tu hijo, no tiene freno, no tiene freno, no pasa nada, ahora te voy a dar la mano, ahí la tiene, bueno pues, se te ha caído por ahí, bueno, ahora te damos más, vamos a hacer un plano general.